Hola, hola chicos. Les acabo de compartir un video en el que hablamos sobre lo que necesitamos en la vida cotidiana, que son satisfacer nuestras necesidades básicas. Cuando una niña o un niño se queda sin su familia, el gobierno debe de buscar que crezca en un ambiente protegido, con felicidad, amor y comprensión. Para vivir debemos de satisfacer nuestras necesidades básicas, como alimentarnos, tener una casa, crecer con una familia y jugar. Estas necesidades son muy importantes para que nosotros podamos crecer felices y seamos unos adultos, que podamos convivir con otras personas, que podamos aportar mucho a este planeta para hacerlo cada día mejor. Entonces, yo sé que ustedes tienen cubiertas sus necesidades básicas porque tienen unas familias increíbles que los aman, los cuidan y procuran que ustedes estén sanos, que sean felices y que estén bien alimentados. Ahora imagínate que vas a ir con tu familia a un bosque, así como el que vemos aquí en la página 13. Y vas a escribir en tu cuaderno las cosas importantes que deben de llevar para satisfacer estas tres necesidades, alimentación, salud y diversión. ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Con qué te vas a alimentar? ¿Cómo vas a cuidar tu salud en el bosque? ¿Y cómo te vas a divertir? Entonces, esta actividad está muy interesante. Haz un dibujo que exprese eso que nos quieres platicar, cómo vas a cubrir esas necesidades. Tú eres muy creativo, son muy creativas, entonces yo sé que van a hacer un trabajo precioso. Lo pueden hacer en el cuaderno de formación cívica y ética. Y hay que comentar, bueno, eso lo podemos hacer cuando participemos, ¿por qué es importante contar con esas cosas para satisfacer nuestras necesidades básicas? ¿Por qué es importante divertirse? ¿Por qué es importante tener salud? Y sobre todo, ¿por qué es importante alimentarnos? Muy bien, vaya para finalizar con esto. Uno de los derechos de las niñas y los niños es jugar, pues les permite aprender a relacionarse con otras personas y tener contacto con el mundo. Y claro, es muy divertido. En el videíto anterior ya te lo había comentado, es muy importante jugar y divertirte para que aprendas a convivir con otras personas. Si eres una persona que no acostumbra a jugar y que no se divierte, no te vas a saber relacionar con los demás. No vas a pedirle a otro compañero con confianza que sí puedes jugar porque te va a dar vergüenza. Entonces, si jugamos constantemente con otros niños o incluso hasta solos, nosotros vamos a confiar que somos unas personas muy divertidas y que todo el mundo va a querer jugar con nosotros. Y así va a ser más fácil acercarnos a los demás. Muy bien chicos, entonces si tienen alguna duda ya saben que me lo pueden comentar. Vamos a trabajar y finalizamos el día con esta actividad. Nos vemos.